Gracias a nuestro gran amigo por acá el Chinito de América como es conocido pues en esta noche por hacer la invitación en este bonito evento y también a toda la cristalita que estamos en esta noche Bueno, menos palabras, más música damas y caballeros y esto viene, música saltadita ecuatoriana, música cañade ahora si a bailar y esto dice, así Bueno, ahora si vamos a bailar, ¿dónde estamos la gente de Guadalegre? ¿Dónde estamos las chicas? ¿Dónde está la gente de las chicas de String Banes? ¿Dónde estamos las chicas de String Banes? ¿Dónde estamos las chicas de String Banes? Tenemos por acá unos regalitos, señor, sin señor ¡A vener, a vener, a vener! ¡A vener, a vener! ¡Cómo bailan la gente de String Banes! ¡Cómo bailan! ¡A vener, a vener! ¡Cómo bailan! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! En la calle socialista, en la casa catalista 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 A ver, seguimos, 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 seguimos Ahí estamos, haciendo bailar y gustar Con nuestro buen grupo de presencia Suena, quinta, gocita ¿Dónde está la partida? ¿Dónde está la partida? Música de cañar, ¿dónde estamos? Música de cañar ¿Dónde está la partida? ¡Eso! Aventar a la gente ¡Aventar a la gente! ¿Dónde se encuentran? ¡Eso! ¡Eso! ¡Dónde está la partida! ¡Eso! ¡Cómo bailas! ¡Cómo bailas! Música de cañar Música de cañar Música de cañar ¿Dónde está la gente de Masayute? ¿Dónde se encuentran? ¡Eso! ¡Vaya la punta de gana! ¿Cómo bailas? ¡Eso! ¡Vaya la punta de gana! ¡Vaya la punta de gana! ¡A seguida el gano! Ay, qué bonita chiquita, chiquita colorita, guanita Ay, qué bonita chiquita, chiquita colorita, guanita No sé lo que me pasa, no quiero decir que canta, guanita No sé lo que me pasa, no quiero decir que canta, guanita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Somos a los bandidos! ¿Dónde estamos la gente de Cañada? ¿Dónde estamos? ¡Eso! 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 ¡Y no se puede jugar la gente de Suscadas! ¡¿Dónde están? ¡Eso! ¡Y también es el medio! ¡Yo soy madre que no te encuentran! ¡Y si no me gustan, me gustan, me gustan! ¡No me gustan, me gustan, me gustan! ¡Te amo, ayer te das, muerto, mi gustan! ¡Eso conmigo está muy bonito, de cojo, de cojo! Y esta bonita, eres el otro h bağ. Y la migración y el otro h bağ. Y la migración y el otro h bağ. ¡ etme todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La gente de Milford, ¿por acaso? La gente de Milford, Massachusetts Que soy eso, amor La gente de Milford, Massachusetts Que soy eso, amor La gente de Milford, Massachusetts ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos preparando cumbia colombiana! ¡Ahora sí! ¡Hagan sus parejitas! ¡Los chicos cumbiamberos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a empezar con cumbia colombiana! ¡Hagan sus! ¡Los chicos! ¡Los chicos cumbia colombiana! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas orejas! ¡Ya está teniendo el... ¡Más el f*** de coñer! ¡Ay! 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 ¡Abrazo, caballero! ¡Se da la vuelta a la semillita! ¡Como hicimos un próximo! ¡Ya nos vemos! ¡Ya nos vemos! ¡Ya nos vemos! ¡Ya está en trocarla! ¡Bueno, bueno! ¡Buenas orejas! ¡Que ya se ve! ¡Saúl! ¡Gracias, gracias! Vamos a complacer a todos algunos que queríamos música adicional y estamos por aquí para complacer a todos Bien ¿Los dejamos ir a Master Show? ¡No! ¡Seguimos! ¿Cuantos quieren seguir bailando con Master Show? ¡Levanten la mano! ¡Una bulla los que quieren seguir bailando con Master Show! ¡Arriba! 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 ¡Saúl ya! Muchachos, ha plasmado en los corazones de la comunidad de nuestra tierra linda del Ecuador Así que, muchachos ¡Así que, muchachos, a seguir trabajando! ¡Sabe que están llegando y conquistando corazones! ¡Conquistando el gusto de los ecuatorianos! ¡Vamos a ver a la gente que está pasando súper bien! ¡Un chiflido! ¡Que vivan los bautizados! ¡Viva! ¡Y que vivan los artistas! ¡Viva! ¡Un fuerte aplauso porque los aplausos son los alimentos de los artistas! ¡Un fuerte aplauso para la bella dama que integra este lindo grupo de Master Show! ¡Un fuerte aplauso, muchachos! ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se dedicaron más a la... a la... ya saben, a la... al gusto de nosotros la teta, o sea, la cervecita ¡Ya saben, muchachos! Voy a dejar con los... artistas para que sigan bailando sigan disfrutando conmigo, muchas gracias ¡Dios les pague! Yo me despido, gracias a Dios hemos estado... he pasado súper bien espero que hayan pasado súper, súper ustedes ¿Cuántos se la pasaron bien? ¡Levanten esa mano! ¿Cuántos se la pasaron? ¡Súper! ¡Arriba esa mano, muchachos! ¡Master Show! ¡Sigan la música, campeones! ¡Sigan la música, campeones! ¡Si puedes, 150! ¡Aquí está el gozo! ¡Ey, el аjino! ¡Sigan la música, some Mush говорю! ¡Spe Under that! ¡Hay emergence! ¡Gracias! 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 ¡Seguimos, seguimos! ¡Ana! ¡La zanita! Las unas, más arriba sin peyor ¡Gracias! ¡Aga arriba,แลma arriba! ¡Siii! 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 ¡Siiii! ¡Dónde está la familia Mayajera! ¿Dónde está la familia Cualpa? doy está la familia Cuarta esta noche La conida' se digna' esta noche No me da' la vez De' la vez La espinjana' Suntas de arriba' si se lle' Yeah, esta' Da' mi se la ve' dine' Da' mi se la ve' dine' S'hamill'em, s'hamill'em Gol o piso' Vamo' dale' Vamo' do' Vamo' 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.